El mar es un mío, me lamento Tanto lo que nadie lo oyó El amor está en adentro Que toda la cruz a mi Dios Yo le voy a pasar con el que formó Que es tu alma, no sé El amor, mi amor Es tu alma, mi amor Ves, quiero en tu voz Y si aún busqué amor Y piamos que eso muera el rey Fue el sentido de Dios Está la solución Que salta lo mayor que quiero Oh, 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 oh No te recomoda la altura No sé lo que yo quiero Y si es que apena la tierra Y agonizamos un interés Yo me daño, me cuenta que decidió En acto suicida y calazan el sol No hay presas, no hay con que cañar, y si tus años han dicho mi amor Hey, pero en tu voz, hicimos el amor, y miramos que esto vuelve a ver Pues siempre te dio, pues a la solución, que salga lo mejor que quiera ¡Ahhh! ¡Maldita ría, caña! Hagamos una revolución que nuestra vida sea sol y nuestra ofensiva sea mariposa Por bandera, otro amanecer en nuestro conquista Comprende que ella se ha hecho espadar por nos Acabó esta tierra de un Dios de un Cristo con el viento Y el amor intenta en esta tierra de un Dios Y vamos a ver, quiero oír tu voz Misionos que el amor, invitamos que esto muere a ver Quiero oír tu voz, Misionos que el amor, invitamos que esto muere a ver Pues en mi canción, es la solución, es la palabra yo que quiero a ver Quiero oír tu voz, Misionos que el amor, invitamos que esto muere a ver Quiero oír tu voz, Misionos que el amor, invitamos que esto muere a ver Quiero oír tu voz, Misionos que el amor, invitamos que esto muere a ver Quiero que el amor, invitamos que esto muere a ver W Porta, Pues en mi canción, es la solución, es la solución, es la solución, es la solución, es la solución 호나, es la solución, y es la solución y nos Gracias por ver el video.